Amigos, el tema que vamos a Amigos, el tema que vamos a Amigos, el tema que vamos a Y ahora aumentamos o nos ayudamos con lo que es el tratamiento con el tape, que recién se está haciendo conocer este tratamiento. Vamos a hablar del tape más adelante. Licenciada, queremos recordar para nuestros amigos en casa, ¿cómo podemos identificar el pie plano en nuestros niños? Es en esa primera infancia cuando nosotros podemos detectar de manera tal vez a través de ciertos signos para poder buscar también apoyo a través de nuestros especialistas. Claro. Mira, el pie plano. ¿Qué es el pie plano? Es la ausencia del arco plantar. Es decir, que no tenemos el arco en nuestro piecito y es totalmente plano. Cuando un niño se para, vemos que el piecito es totalmente plano, no tiene un arco en la parte interna del pie. Entonces, puede ser de dos tipos, uno rígido y el otro flexible. Y como dicen los nombres, el flexible es mucho más fácil de poder corregir y el rígido mucho más difícil de corregir. Como nos podemos dar cuenta si es flexible, rígido, la forma más fácil es poder doblar el dedo gordo hacia arriba y si forma el arco, es flexible. Doblar el dedo gordo hacia arriba continúa plano, es rígido. Entonces, de acuerdo a eso, se hace el plan de tratamiento. Es importante o ideal diagnosticar a los tres años. A los tres años podemos decir, este niño tiene un pie plano de tercer grado, rígido y bueno, podemos hacer este plan de tratamiento. Antes, todavía no se define porque su marcha no está definida. Entonces, después de los tres años ya podemos diagnosticar el tipo de pie plano y es bueno diagnosticar a esa edad para luego no tener las consecuencias que nos trae el pie plano. Pie plano nos trae muchas consecuencias, ¿no? La forma en la que camina, los tobillos hacia adentro, las rodillas juntas, la misma joroba. O sea, nos trae muchas consecuencias que es bueno prevenir todo eso. Entonces, ideal a los tres años ya poder diagnosticar si tiene o no tiene pie plano. Como papás, ¿cómo nos podemos dar cuenta? No quieren caminar trechos largos, se quejan del dolor del pie, tienen caídas frecuentes. Entonces, ya podemos ver si tiene alguna molestia en nuestro niño en el piecito y llevando al especialista para ver si exactamente tiene o no un pie plano. Bueno, pues lo que también habíamos hablado ya en otras ocasiones en este su espacio acerca de ese arco plantar que no es muy profundo al nacer. Sí. Y justamente por ello tenemos que estar pendientes a partir de cierta edad para que más adelante tal vez no tomemos ciertas cartas en el asunto que podrían no ayudarnos en su momento, ¿no? Es decir, puede que cuando empiece a caminar no encontremos ese arco plantar de forma muy profunda y empecemos a utilizar ciertos elementos, ciertos objetos que en realidad de ayudar más adelante podrían complicar el cuadro. Sí. Normalmente el recién nacido, dicen, el recién nacido nace con el pie plano, ¿no? Por la grasita que llega a tener en la planta del pie y algunos papás van haciendo el masaje muy suave, o sea, sí es recomendable poder hacer el masaje, pero ya cuando empiezan a caminar es importante también utilizar un buen calzado cuando esté empezando a caminar para que no vaya a tener el pie plano o directamente del contrario del pie plano que es el pie cabo, ¿no? Entonces, el calzado es muy importante cuando empiezan a caminar nuestros niños. Por ejemplo, no tienen que ser pesados, tiene que ser lo mejor y lo ideal es que sea tipo botín, con cordones para que no les lastime el tema del empeine. Y sí, hay algunos zapatos que tienen un leve arco muy, 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 muy leves, ¿no? No es muy alto el tema del arco, tampoco es plano, no es recomendable que sea plano. Sí tienen un leve arco que nos puede ayudar al tema del pie plano, porque como decía, los niños o los bebés nacen ya con esa grasita del piecito plano, entonces eso nos puede ayudar a formar nuestro piecito. Importante que sea botín para el tema de sus tobillitos y que no estén desviando adentro o afuera. Perfecto. Y es entonces esas recomendaciones para nuestros amigos en esos hogares. Si es que hemos notado esos signos de los que hablábamos en un inicio. Licenciada, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Una pregunta que teníamos con frecuencia es, ¿a qué especialista deberíamos de buscar de forma primaria? A el traumatólogo. El traumatólogo nos revisa, ve de acuerdo el grado, el tipo de pie plano y a veces radiografía, viendo el tema del articular que vaya a tener el piecito, dependiendo el grado de pie plano que tiene, pues se pide a otros laboratorios, radiología, rayos X, por ejemplo, ¿no? Entonces, el traumatólogo es el que nos puede explicar bien, traumatólogo pediatra, si llega a tener un pie plano. También como fisioterapeutas podemos diagnosticar y ver si realmente tiene un pie plano, el tipo, el grado. Es muy importante ver todo eso. Además, el apoyo, ¿no? En cuanto a la rehabilitación, vamos a decir, cuando se diagnostica o se tiene ya tal vez un cuadro de pie plano, el tema de la forma de conyugar con el tema de la fisioterapia. Sí, es importante porque de acuerdo a los grados y al tipo, se hace el plan de tratamiento, los ejercicios, la plantilla. O sea, no es comprar una plantilla del mercado, no decir, bueno, esta es una plantilla ortopédica que le va a ayudar para el pie plano. No, es importante evaluar y ver bien qué tipo de pie plano tiene para poder hacer la plantilla. De acuerdo al pie plano que llegue a tener el niño, pues se hace la plantilla, al tipo y al grado de pie plano que tiene. A veces el arco es muy alto o ya ni bien empieza a utilizar el niño, ya le colocan una altura del arco muy alto, el cual el niño teniendo un pie plano le va a molestar, no va a querer utilizar esas plantillas. Y más si fuera pequeño de tres años, pues el niño ya va a estar, como dicen, ya va a estar traumado y no va a querer utilizar esas plantillas. Entonces, como mamá dice, no, no quiero que utilice porque le duele, le lastima, ya no, que no utilice. Pero luego vemos las consecuencias. Entonces, todo eso es importante ver en los niños. Le da el grado de pie plano para poder hacer el tratamiento. Por ejemplo, en fisioterapia, cuando son pequeños y tienen un pie plano de cuarto grado, rígido, de tres años el niño, tratamos de hacer un tratamiento didáctico, con juegos, dinámico, cosa de que el niño no se aburra al venir al tratamiento, más al contrario, le gusta estar en el tratamiento haciendo los ejercicios y los haga bien. Y podamos tener un buen resultado en todo nuestro tratamiento que vayamos a hacer con el niño. Gracias por acompañarnos, licenciada. Es una alegría tenerla con nosotros e inaugurar este nuevo horario también con su persona. Una vez más, ¿dónde, cómo podemos encontrarla para también poder acudir a la campaña? Muy bien, gracias. Estamos en la avenida Mariscal Santa Cruz, en el edificio Torre Centro, piso 1, oficina 27. Pueden comunicarse al teléfono 656-15-015. El consultorio se encuentra justo al lado de la caja nacional, entre correos y caja nacional. Muy fácil de poder llegar, muy accesible para todos los pacientes, muy cómoda las instalaciones. Los esperamos, evaluación gratuita y el 2x1 en el tratamiento de fisioterapia. Los esperamos con mucho gusto. Una próxima licenciada, gracias. Gracias, Karencita. Estaremos esperando. Amigos, gracias por escribirnos, por llamarnos. Ha sido una nueva inauguración de nuestro horario y pues nos sentimos contentos. De verdad es gratificante saber que ustedes nos están viendo, que les gusta este espacio, que están pendientes de, no importa el cambio de horario, que siempre, siempre van a estarnos siguiendo y viendo, por supuesto, este espacio. Quiero recordarles que estamos en redes sociales, van a encontrar ahí también nuestra entrevista. Mañana nos vemos, 9 de la mañana en el punto. Pásen la voz, por favor. Nos vemos.